El volcán de fuego El volcán de fuego El volcán de fuego El volcán de fuego Seguimos manejando que en los tres departamentos se sigue con la alerta roja en lo que es Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeque y alertas municipales en cuatro municipios que es en el municipio de Escuintla, Alotenango, Zacatepeque, Yepocapa, Chimaltenango y Santa Lucía, Cozumalhuapa de Escuintla. Detalló que se continúa con la cifra de 113 muertos, 1.714.387 afectados, 12.823 evacuados y 3.646 personas que están en 16 albergues en Escuintla y Zacatepeque. Tenemos 3.646 personas albergadas en el departamento de Escuintla y Zacatepeque con un total de 16 albergues. García agregó que la erupción dejó 186 casas destruidas en San Miguel, Los Lotes, conocida como la Zona Cero y otras 750 en riesgo, además cinco carreteras, dos puentes, dos redes de energía y una escuela destruidas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, el volcán de fuego registró una abundante desgasificación y lanza ceniza a 4.200 metros de altura. Además tiene entre dos y tres explosiones por hora y formación de avalancha sobre el cráter hacia las barrancas, las lajas, el yute, ceniza y seca. Pero ¿qué pasó la tarde de ese domingo 3 de junio en Guatemala? La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres un día después confirmó que más de 60 personas murieron a raíz de esa erupción del volcán de fuego. Decenas de heridos y desaparecidos, casi 4.000 personas evacuadas y más de un millón de personas afectadas. Las autoridades mantienen un monitoreo, mantenían en ese momento un monitoreo constante para estar bien pendiente del comportamiento del volcán de fuego y también están tratando de determinar si en las comunidades como La Finca, La Reunión, El Porvenir, Candelaria y Las Lajas hay más personas soterradas. Eso era lo que se manejaba en principio, una noticia que dio la vuelta al mundo, también imágenes que dieron la vuelta al mundo describían el impacto de esta erupción del volcán de fuego. Días después, casi 15 días después de ocurrida la tragedia en Guatemala, las autoridades dejaron de buscar los cuerpos en la zona devastada por los efectos de la erupción del volcán de fuego. Vamos a verlo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red confirmó que oficialmente se determinó que las acciones de búsqueda se suspenden definitivamente en las comunidades San Miguel, Los Lotes y el rodeo del municipio de Escuintla, indicando que se declaran culminadas las labores porque la zona es inhabitable y de alto riesgo. El volcán de fuego sorprendió a los guatemaltecos la tarde del domingo 3 de junio, con una erupción y emanación de gases y material piroclástico que soterró a comunidades completas. Dejó 110 fallecidos y un registro de 197 desaparecidos, según el último reporte oficial, que contabiliza que aún están 17 albergues activados. Unas 3.571 personas están siendo atendidas y las autoridades mantienen la vigilancia en los refugios. Encontramos más orden, encontramos a las personas mejor ubicadas y también de alguna forma colaborando más en todo lo que es la organización interna del albergue. Son niños los cuales estamos vigilando que no se les altere su peso, viendo que tomen sus alimentos correspondientes. Pero los sobrevivientes de la tragedia no están de acuerdo con la suspensión de las labores de búsqueda de cadáveres e insisten en llegar por sus propios medios a rescatar a sus familiares. Ahora, de forma independiente y con apoyo de bomberos voluntarios, muchas personas han desafiado los peligros de la zona cero y se han metido a buscar entre los escombros a los desaparecidos. La erupción del volcán de fuego destruyó una escuela, dos puentes y 186 viviendas. Tres planteles escolares están en riesgo y más de 750 casas en peligro. El gobierno de Guatemala anunció un plan de reconstrucción de la zona y la construcción de mil viviendas para los afectados. En cuanto a lo que es puramente infraestructura, hablamos alrededor de 230 millones de quetzales, de los cuales 130 millones se ejecutarán en el presente ejercicio fiscal y el resto será parte del presupuesto del próximo año. Bueno, y en Guatemala, aunque estaban paralizadas las búsquedas, la búsqueda oficial de los restos en la zona afectada por la erupción del volcán de fuego, los propios familiares han logrado también recuperar sus cuerpos. Vamos a verlo. La Policía Nacional de Guatemala envió a la morgue las osamentas que localizaron en el poblado de San Miguel Los Lotes para proceder a la identificación. Se trata de los restos de tres adultos y dos niños y parte de otros cuerpos calcinados. La cifra oficial de muertos por los efectos de la erupción del volcán de fuego era de 112. Se espera que con los nuevos hallazgos, las autoridades den un nuevo reporte de la tragedia que dejó más de 4.000 damnificados, luego que el pasado 3 de junio, una fuerte erupción del volcán de fuego enterrará bajo lodo y material piroclástico tóxico y caliente a tres aldeas completas. La Unión Europea, a través de su mecanismo de protección civil, enviará a ocho expertos a asesorar a Guatemala en la recuperación de las aldeas afectadas por la erupción y coordinarán activar un nuevo sistema de alerta tempranas de erupción para evitar tragedias similares. En medio de la situación, destaca el esfuerzo de veterinarios y voluntarios de organizaciones internacionales como Human Society de México que han salvado la vida de cientos de animales en la zona cero, como Philip, ese caballo que estaba en la aldea El Rodeo con fuertes quemaduras por ceniza en sus patas y en su cola, o como Canelo, un perrito que encontraron bien grave y ahora se recupera. También le han salvado la vida a gatos, gallinas, vacas, cerdos, todos con quemaduras, desnutridos y en estado de abandono. Guatemala continúa en alerta por la actividad de sus volcanes. Las autoridades prohibieron el ascenso de guías y turistas al Parque Nacional Volcán de Pacaya y lanzaron una precaución al tráfico aéreo por presencia de columnas de ceniza y vapores en los alrededores del Volcán de Fuego y el Santiago. Bueno y el Volcán de Fuego mantiene en alerta también a las autoridades en Guatemala. Más información sobre qué ha pasado en Guatemala un mes después de esta erupción del Volcán de Fuego. La tenemos en la próxima parte donde estaremos conversando con analistas que tienen que ver con la sociedad civil y autoridades también de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres con Red estarán acá con nosotros para que ustedes se enteren la situación un mes después de la tragedia de este Volcán de Fuego. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más al cierre. Bueno y nosotros hoy continuamos acá en nuestro programa al cierre analizando la situación un mes después de registrada la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala que dejó muertos y también heridos y una gran afectación. A esta hora vamos a conversar con uno de los representantes de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres con Red en Guatemala una institución que bueno lo ha dado todo por salvar vidas, por recuperar la zona afectada una institución que bueno se ha dedicado prácticamente 24 horas al día a estar pendientes de la zona cero la zona devastada por el Volcán de Fuego. Bienvenido señor David de León, él es portavoz de LAG con Red. Bienvenido a nuestro programa al cierre. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. David cuéntenos cómo se hace esa evaluación a un mes, un mes después, cuál está, cómo está la situación en Guatemala. Bueno hace un mes como ustedes lo han dado a conocer ocurrió esta erupción bastante fuerte, la más fuerte en un plazo de 44 años del Volcán de Fuego, esta erupción que pues generaba hasta este momento el dato oficial de 113 personas fallecidas, el dato también de personas desaparecidas que se tienen reportado de 197 personas y luego también la atención de personas que se mantienen en albergues, 16 albergues habitados atendiendo a 3.600 personas aproximadamente. El proceso ahora sigue en la atención de personas y también de poder brindar una solución habitacional para esas personas que han perdido su vida. David, hay una extensión, una prórroga de 30 días más del estado de calamidad pública en los departamentos afectados por el Volcán de Fuego. ¿Qué significa esto? ¿Cómo beneficia este estado de calamidad o esta prórroga? ¿30 días más para trabajar? ¿30 días más para continuar ustedes activados? Bueno, sí, el ejecutivo, el presidente de la república en reunión de gabinete de gobierno tomó la decisión de prorrogar por 30 días más el estado de calamidad y la idea es poder continuar brindando este apoyo, este soporte a las familias damnificadas. Hay procedimientos que aún están pendientes por recepción de ayuda internacional que aún está pendiente y que en el marco de o fuera del estado de calamidad no se podría recibir ya esa ayuda con los mecanismos que hoy por hoy aún están vigentes. Entonces se toma la decisión para seguir atendiendo a las personas, venir y procurar adquirir los recursos necesarios para dar esa solución que es lo que se busca hoy por hoy a las familias que resultaron damnificadas. Pero es parte del procedimiento que se ha realizado en otras ocasiones, también en otras emergencias se ha puesto a disposición o mejor dicho se ha prorrogrado el estado de calamidad, claro está, aún falta que lo ratifique el congreso de la república pero la idea es eso, poder continuar atendiendo a las personas que resultaron damnificadas. David, ¿qué pasa con la zona cero? ¿En qué situación está actualmente? Y la información que se ha manejado es que faltaría solamente que las autoridades, me imagino que también el congreso, la presidencia, lo declaren como camposanto. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, sí, recordemos que en el caso de Guatemala se dio a conocer sobre la condición de declaratoria de alto riesgo de algunos sectores, principalmente San Miguel Los Lotes, que fue el pueblo, la comunidad que resultó mayormente afectada. Luego también sectores de la finca La Reunión, el área de la finca Toledo y las barrancas Las Lajas, Cenizas, Tani Luyá y Barranca Seca que fueron declaradas como sectores de alto riesgo y al declarar un sector en alto riesgo quiere decir que no se permite la construcción o la permanencia de las personas en estos lugares. Este procedimiento se ha establecido y se dio a conocer en conferencia de prensa para que se conociera en toda la población. Y es importante hablar de esta decisión que se está analizando en declarar camposanto del área de San Miguel Los Lotes, pero a nivel municipal será un procedimiento que las autoridades deberán realizar. David, también es pertinente preguntarles, bueno, el sentimiento de la gente que lo ha perdido todo, que continúa en esos albergues. ¿Cómo están en estos momentos ustedes también trabajando con ellos? Dándole una mano porque, bueno, prácticamente además de perderlo todo, también su modo de vida ha sido cambiado de forma sorprendente. Bueno, sí, tenemos que considerar ese aspecto de apoyo psicosocial que es lo que se está brindando en los albergues. Hay diferentes procedimientos y diferentes profesionales, Ministerio de Salud, en fin, toda una serie de entidades trabajando en ese proceso de recuperación de las personas. Se está trabajando en eso, es un evento bastante fuerte, el perder su vivienda, el hacer cambio de hábitos, el ya no estar en un lugar, sino que ahora trasladarse a otro sector. Y luego ese proceso de atención de las personas también, indicándoles cuál es el procedimiento para poder llegar a la solución habitacional, que es lo que hoy por hoy se está trabajando ya para las personas y evitar que regresen a una condición de peligro. Claro está, ya se declara un sector en alto riesgo y es importante que la menor cantidad de personas se encuentren en estos lugares de peligro. ¿Cómo está ese proceso de prácticamente reestructuración de la zona afectada, de recuperación de la zona afectada? El gobierno ha dicho que, como tú lo estabas diciendo, van a impulsar un plan de viviendas para todos los damnificados, pero ¿cómo está actualmente eso? ¿Qué se está haciendo? Bueno, sí, hay un procedimiento en estos momentos que se está realizando principalmente en los albergues colectivos. No es recomendable que las personas o las familias se encuentren más de un mes en esas condiciones en donde se están compartiendo con 300 o 400 personas, sino que lo que se está haciendo en estos momentos es la construcción de módulos para generar los albergues de transición unifamiliares, que lo que busca es tener privacidad, por lo menos que las familias puedan estar en un espacio cerrado al momento de dormir, por ejemplo, y ya luego que se compartan algunas condiciones, como el caso de espacios para comer, para los servicios, en fin, eso es lo que se está buscando. Y ya luego la solución habitacional que se busca que sea alrededor, y es lo que se ha previsto hasta este momento, de mil viviendas, las que se puedan construir por parte del gobierno, y ser entregadas para las personas, que es un procedimiento también que ya se está realizando, todo el proceso educativo también con las familias, en fin, toda esa parte de recuperación que se necesita con todas las personas. David, ¿y los riesgos actuales? ¿Cómo está el comportamiento del volcán? Bueno, el volcán ha entrado, no en una calma total, pero la cantidad de explosiones ha disminuido, de un parámetro que traíamos de 9 explosiones por hora, hoy por hoy, el volcán registra explosiones que van de 2 a 3 por hora, estas son explosiones bastante débiles, pero debemos de analizar y comprender que hay abundante material que está depositado en las barrancas, y que todo este material al registrarse la lluvia, lo que va a generar es que descienda, los laares, las avalanchas volcánicas van a descender, y en todo caso podrían afectar también otros sectores, y esta información ya se ha trasladado con las diferentes comunidades para los monitoreos necesarios que las autoridades a nivel municipal deben de realizar, pero es todo un procedimiento de verificación que hoy por hoy se está realizando en estos sectores siempre y en monitoreo constante a la actividad del volcán de fuego. Bueno, muchas gracias David, agradecido por este contacto, sabemos todo el trabajo que tiene, sobre todo esta evaluación de un mes a un mes de la tragedia del volcán de fuego en Guatemala, muchas gracias. A ustedes, gracias. David de León, el es portavoz de la CONRED, la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala, con él conversábamos sobre este tema que hoy analizamos acá al cierre, a un mes después de la erupción del volcán de fuego que desbastó aldeas completas en Guatemala, ¿qué ha pasado? ¿cómo está la situación? Más adelante tenemos más información, más análisis de este tema acá al cierre. Amigos, continuamos hoy analizando en esta edición de Al Cierre la situación en Guatemala, un mes después de la tragedia del volcán de fuego. En esta parte recibimos a el profesor Mario Polanco, miembro del grupo de apoyo mutuo en Guatemala. Bienvenido señor Polanco. Gracias por la invitación, hasta acá con ustedes. Fíjense, hemos venido un poco profundizando, ¿cómo está Guatemala luego de que han pasado estos días trágicos por la situación del volcán de fuego que, bueno, prácticamente desapareció aldeas completas? Yo creo que tuve la oportunidad de traje con ustedes hace un mes exactamente, en aquel momento creo que fue al día siguiente del incidente tan catastrófico. En ese momento todavía no teníamos toda la información de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no hay mayor claridad, sabemos que hubo negligencia en parte de algunos funcionarios del actual gobierno, puesto que, en tanto, por ejemplo, los encargados de pronosticar el clima, y la institución se llama INSIGU, habían señalado desde las 3 de la mañana de ese día que algo estaba ocurriendo dentro del volcán y que era mejor evacuar. Las autoridades de concorrer, la institución encargada de hacer el llamado para no la población o para ayudar a la población, señalaron que no había ningún peligro. Estas autoridades, las de concorrer, que directamente actuaron con exigencia, mantuvieron esa estructura de no evacuar hasta las aproximadamente 14 horas de ese día, ya a esa hora era tarde, cuando empezaron a evacuar, y como consecuencia de ello es la cantidad de muertos, que son alrededor de 180 muertos, hay alrededor de 200 desaparecidos, aldeas desaparecidas, el daño material además es incalculable. Sin embargo, después de eso, a pesar de que se descubrió que esas autoridades de concorrer habían sido nombradas por el actual presidente, sin que se contara por parte de esas personas con alguna experiencia para este tipo de catástrofes, el presidente tomó la decisión de no remover lo que está. Hay una investigación penal en curso. Esa investigación penal eventualmente podría arrojar algún tipo de responsabilidad por negligencia, por ejemplo, y eso significa que eventualmente incluso podría haber prisión para los responsables de este hecho. Por otro lado, creemos nosotros que también se están preparando las condiciones por parte de algunos funcionarios del actual gobierno para incurrir en corrupción, puesto que se declaró el estado de excepción por parte del Congreso, y en ese periodo de estado de excepción es permitido que se realicen compras sin hacer uso de la ley de contratación del Estado. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido eso. Hay un registro, un testimonio, por ejemplo, de irregularidades en el manejo de los recursos que fueron aprobados por el Congreso a propósito de la activación de ese estado de calamidad. Recursos que deberían ir a los afectados. Por el momento hay dudas nada más acerca de algunos gastos. Se han erogado ya 546 millones de quetzales. Algunos gastos incluso fueron destinados a compras de repuestos para helicópteros. Esos helicópteros van a ser reparados en un plazo de 6 a 8 meses, entonces significa que no están siendo utilizados para esta catástrofe, que podrán ser utilizados en el futuro, pero siendo helicópteros del Ministerio de la Defensa no sabemos si van a ser utilizados para ayudar a la población o para el transporte de soldados, por ejemplo. Entonces, en este sentido creo que sí hay algunas dudas al respecto, pero en general todavía se continúa investigando. Lo que nos preocupa es que a pesar de que ya se gastaron 546 millones de quetzales, que deben ser, bueno, unos 600 millones de dólares, a pesar de eso, nosotros hemos podido aceptar que existe la invención de parte de las autoridades para pedir una inversión de ese estado de excepción por un mes más, porque eso les podría permitir hacer compras, y estas son las compras que eventualmente podrían estar a la parte de la transparencia. Fíjese, señor Polanco, ¿cómo ven también, cómo ve la sociedad civil, los planteamientos del gobierno del presidente Jimmy Morales que apuntan a una reconstrucción total de las áreas afectadas donde sí puedan habitar de nuevo las comunidades? Hay un plan, por ejemplo, de reconstrucción que tiene que ver con la activación de aldeas completas que podrían resurgir, ¿no? Van a hacer un plan de vivienda para los afectados. Miren, nosotros vemos que esto puede ser positivo siempre y cuando no sea en la misma, en el mismo espacio que fue destruido por el volcán, porque es evidente que si se vuelve a habitar esa misma área, en 20 o 30 años volverá a haber otra catástrofe. Guatemala es un país que tiene una cantidad alta de volcanes, tenemos alrededor de 38 volcanes, muchos de estos volcanes están activos. Ya en 1983 hubo necesidad de trasladar un municipio de un lugar a otro, el municipio de El Palmar, ahora se llama Nuevo Palmar, pero con voluntad creo yo que se puede alejar a esa población del peligro de vivir en la espalda de un volcán tan activo como es el volcán de Puerto. Sus recomendaciones también en estos momentos, no solo a las autoridades, sino a los guatemaltecos que se sienten preocupados por la realidad que viven sus compatriotas afectados por el volcán de fuego. Bueno, creo que en primer lugar, como población debemos estar atentos a cualquier gasto que represente corrupción, porque sería algo penoso, además de inmoral, que se utilizaran recursos, que tienen que estar destinados para la población, que se destinaran, por ejemplo, para beneficiar a algunos funcionarios en particular. Por otro lado, creemos que la población debe estar alerta. Guatemala es uno de los cinco países más vulnerables por los campos del cambio climático y debemos estar atentos a apoyar a aquellos que lo necesiten. Especialmente, creo yo que para las autoridades debe hacer una especie de mapeo de lugares críticos y si es necesario en este momento, antes que ocurra una catástrofe, trasladar a esa población de esos lugares peligrosos hacia lugares más seguros. Muchas gracias, señor Polanco. Gracias por haber aceptado nuestro llamado y por darnos estos aportes informativos tan importantes, sobre todo desde la visión de organizaciones de la sociedad civil que, aparte del trabajo que hacen con las propias comunidades y con los guatemaltecos, también están muy pendientes de la actuación del gobierno y de las autoridades. Muchas gracias. 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 Gracias.